A continuación, interviene don Carlos Bermúdez del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que nos va a hablar sobre la problemática para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento de desarrollo desde una perspectiva práctica, sobre todo en su implantación en un centro hospitalario. Don Carlos Bermúdez Pérez también está en su casa, ingeniero en informática por la Universidad de La Laguna y desde hace cinco años, subdirector de gestión para las áreas de sistemas de información, ingeniería y seguridad en el complejo hospitalario. Además, previamente a esto, había sido jefe de Servicio de Tecnología de la Información. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, pues yo lo primero que nada es agradecerle a la universidad que me haya invitado, a los antiguos compañeros de estudios, pues agradecerles que hayan contado conmigo. Desearles que no sean solo las, se queden las primeras, sino que pueda venir en alguna otra ocasión. Pedirle a los proveedores que se estiren un poco y que apoyen estas iniciativas, porque realmente son de mucho interés. Yo tengo el honor de ser el responsable de seguridad a los efectos de la Ley de Protección de Datos en mi hospital. Yo no soy un especialista jurídico, vengo a dar un enfoque práctico y desde el punto de vista de las tecnologías, de lo que estamos haciendo nosotros, que no quiere decir que sea lo perfecto. El tema de la Ley de Protección de Datos en un hospital se rige básicamente por estas tres normas fundamentales. Es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el reglamento que desarrolla la ley y después la Ley Reguladora de Autonomía del Paciente, que establece cuáles son los derechos de los pacientes en un proceso hospitalizado. Un hospital, a los que no lo conozcan, la presentación me gustaría dirigirla sobre todo en estos momentos de crisis a los estudiantes, más que a los compañeros, sino a los estudiantes y que ven un futuro incierto. Un hospital es un ente extremadamente complejo, extremadamente complejo. Cuanto más grande, más complejo. Es decir, yo creo que es infinitamente complejo. He traído ahí a Willy para representar un poco las dificultades que entrañan trabajar en un hospital. Aquí traigo algunos números de mi hospital. Nosotros hacemos unos 30.000 ingresos a año, con una estancia media de 8,10 días. Tenemos varios centros periféricos, 34.000 intervenciones a año, 3.500 partos, 670.000 consultas externas, es decir, 670.000 personas pasan anualmente por una consulta externa para atender problemas de salud, atendemos a 3.700 hospitalizaciones domiciliarias, es decir, el facultativo y los enfermeros van a casa de los pacientes, 165.000 urgencias, más de un millón y medio de pruebas complementarias, contadas a nivel de pruebas individuales. Somos un hospital con 904 camas instaladas. Equipamiento electromédico de toda gama, desde electrocardiogramas hasta resonancia magnética. Como ven, tenemos dos TC. Podría llenar hojas y hojas y se me irían los 15 minutos en contar el equipamiento que tenemos. Y después tenemos 4.612 trabajadores, como ven, 10 de ellos son informáticos. Quizás lo más complicado de todo el entramado de un hospital sean los 4.600 personas. Entonces, en un hospital grande la dimensión de cualquier problema es completamente distinta. Se amplifica por 100 y por 200, es decir, un problema que en una clínica privada o en una consulta, pues no tendría sentido. En un hospital como el nuestro, pues todo se amplifica. Para los futuros profesionales de las TIC, por dónde empezar a abordar el problema de la ley de protección de datos. Lo he puesto aquí que hay que empezar por el final. Si alguno se ha leído el reglamento de desarrollo de la ley de protección de datos, la disposición adicional única dice que los productos software destinados al tratamiento automático de datos de personas deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad básico, medio o alto que permita alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título. Es decir, que cualquier software que vayan a desarrollar o cualquier software que esté en el mercado en su dataset debe decir qué nivel de seguridad soporta con respecto a la protección de datos. Ustedes me creerán o no, pero nosotros que estamos metidos en esto de lleno, la verdad que bastante implicados, y estamos con la auditoría bianual que también establece la ley que tenemos que hacer de los 35, 38 empresas dedicadas al software, que tienen software instalado en el hospital, le hemos pedido, dame en las especificaciones técnicas el nivel que soporta tu programa. No ha habido ni una que nos haya dado, bueno, que lo tenga. Quiero decir, después de insistir, después de insistir y de decirle, mira, es que está en la ley, hemos conseguido que nos hagan un certificado, que medios nos lo digan. Entonces, si se van a dedicar, como después haremos una, parece que hay una charla de emprendedores al mundo sanitario, a desarrollar sistemas para el mundo sanitario, deben tener en cuenta que se deben leer las tres leyes, que son más o menos extensas, y que deben llegar hasta el final, porque en la final dice que tienen que decir qué nivel son capaces de alcanzar el programa que desarrollan. Evidentemente, si hacen un desarrollo y no va a contener datos de carácter clínico, pues no hace falta que pongan el nivel. Pero si lleva información de pacientes, deben establecer qué nivel de seguridad es capaz de alcanzar el programa. Bueno, aquí he traído una presentación que cuando se la enseñé a un compañero me dijo, pero bueno, como vas a poner eso, que no se lee nada, eso está muy mal. Y le digo, no, es que lo voy a presentar aquí. Traigo los aspectos fundamentales que pueden caber en 15 minutos de lo que tenemos que hacer con respecto a la ley. Los datos serán exactos y puestos al día, eso es evidente. Los datos que tengamos almacenados tienen que estar puestos al día. Esto parece una obviedad, pero cuando en un entorno hospitalario tenemos 4.600 personas, cada uno normalmente sabe que en esto de la informática, vamos a decirlo así, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo tiene un sobrino que es capaz de hacer un software, todo el mundo opina. Al final tenemos múltiples programas instalados que no pueden garantizar que la información sea íntegra. Porque entonces hablaremos, como va a explicar después Juan Carlos, cómo se integran los aplicativos para que la información almacenada en los distintos programas que se refieren muchas veces al mismo paciente esté íntegra y completa. Lo mismo de antes, no se registrará información en sistemas que no sean capaces de mantener la seguridad adecuada. Es decir, a mí me gusta mucho el AXS y he visto programas hechos en AXS que son maravillosos y que ni yo ni alguno de mis compañeros seremos capaces de hacer nunca. Pero no quiere decir porque sean bonitos que guarden las medidas de seguridad adecuadas para almacenar información de pacientes. Aspecto de los ficheros temporales, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de cuando hacemos aplicaciones de los ficheros temporales que genera los propios sistemas. Hay que tenerlos en cuenta para ser borrados y que muchas veces se nos olvide. Esto es un tema que también estamos abordando a la hora de las auditorías y del cumplimiento de la ley. Todos sabemos lo complicado que es mantener actualizados los documentos que se deben mantener vivos. El documento de seguridad es algo vivo donde se tienen que registrar las incidencias que se producen en el hospital, aspectos de temas de copias de seguridad, quién está autorizado a mandar documentación con carácter clínico entre distintos entornos. Ayer mismo me encontraba a una auxiliar administrativa que el médico le había dicho que tenía que mandar por correo electrónico a una cuenta de Gmail información de los pacientes que iban a tratar en la sesión. Entonces es complicado mantener todo lo que se refiere a la documentación de seguridad. Aquí este es un aspecto importante y que yo creo que es el más difícil de mantener. Dice la ley que los usuarios tendrán solo acceso a los recursos que necesiten para su gestión. Eso parece fácil, todos estamos pensando, bueno, pues eso les asignas un perfil y ya está, asignas un perfil a los que puede acceder, si puede acceder a las analíticas, si puede acceder a la anatomía patológica, pero muchos de los problemas que se producen no se producen tanto en el nivel de autorización que tenga el usuario, sino la autorización, son usuarios con permisos adecuados para consultar información, pero consultan información que no deben. Es decir, un traumatólogo puede consultar la analítica de un paciente que está tratando y estará autorizado para eso, pero no puede consultar la analítica de la supervisora o del compañero que está de baja. Entonces está autorizado para consultar determinada analítica, pero no está autorizado para consultar información clínica de otros usuarios, también pacientes. Hacer esta asociación, pues eso lo que hace es asignar usuarios que puede tratar un paciente. Claro, eso es relativamente fácil cuando estamos hablando de un hospital pequeño, cuando estamos hablando de los niveles de pacientes que atendemos, es imposible hacer esa asociación. Uno de los aspectos importantes que también no está desarrollado en general en la administración canaria, son todos los aspectos de la infraestructura de PKI. Yo creo que es uno de los aspectos en los que tenemos que avanzar para el envío de correo seguro. La correcta identificación de los usuarios, asignarle perfiles, pues parece también una obviedad, pero aparecen los problemas de múltiples aplicaciones. Vamos a ver un poco para ir avanzando. Parece una obviedad, pero el problema de los usuarios, si tenemos múltiples aplicaciones, si tenemos múltiples aplicaciones de las que tenemos que llevar un control, fíjense que la ley establece que debemos establecer en cada momento quién está consultando qué datos. Es decir, todos los profesionales que consultan información, queda un log de los datos que están consultando, en la que guardemos la fecha, la hora, qué datos consultó. En un hospital como el que yo trabajo, se generan 2.400.000 registros de acceso mensuales. Entonces, eso da un volumen de, no tanto de registro, que actualmente las bases de datos lo soportan todos, sino de lo que dice aquí. Yo tengo la honrosa tarea de revisarme, dice que la ley, dice que el responsable de seguridad, o sea, yo tengo que se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborar un informe de las revisiones realizadas de los problemas detectados. O sea, que me tengo que mirar los 2 millones y medio de registros mensuales y hacer un informe de los problemas que tienen. Evidentemente, es imposible. Entonces, se hacen unos medios muestreos aleatorios en las que buscamos gente que no debe consultar determinados datos, un minuto, sí, y a esos son los que buscamos. Es decir, buscando un poco dónde pueden estar los problemas de gente autorizada que consulta información que debería quedar en el secreto profesional. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros al software? El software que desarrollen. Yo creo que, me dirijo ahora otra vez a los alumnos, el mundo de la sanidad está por explotar. Hay muchísimo que hacer en el mundo sanitario. Yo les invito a que, en la parte de emprendedores, a que se metan en este mundo porque realmente está verde todavía, hay muy poca competencia y deberíamos desarrollar muchas cosas. ¿Qué le pedimos nosotros al software? Le decimos, el software no valide, valida el dominio. Ustedes, querbericemos las aplicaciones y dejemos que sea el punto más alejado de la red el que valide al usuario. Le decimos, oiga, no mantenga tablas maestras de pacientes. Es decir, hay un solo dato de pacientes únicos. Y aquí tenemos un problema también con la identificación única a nivel nacional y europeo y canario, por supuesto, de la identificación de pacientes. Las integraciones siempre que se basen en estándares. Claro, cuando alguien te viene con un access y le hablas de HL7, dice, bueno, este es lo único que está haciendo, es poniendo pegas, poniendo pegas para que no se instale nada. Las integraciones tienen que ser a través de estándares. La integración de los logs. Oiga, devuélvame una aplicación que ustedes desarrollen, devuélvame un log para yo saber quién ha consultado qué cosas. La firma de los informes, la documentación. Tenemos que ir a nivel de PKI, tenemos que firmar, tenemos que asegurarnos, la informática tiene que asegurar quién está consultando qué datos. Y, por supuesto, la homogeneización de los sistemas gestores. Yo les invito, para acabar ya, a que viren el informe que ha hecho la agencia de protección de datos sobre los hospitales y en general, que miren cómo está este tema. La agencia está poniendo alguna que otra multa bastante curiosa por no reservar el derecho de acceso o la indebida aplicación de la norma. Les invito, no voy a entrar porque ya estamos fuera de tiempo, a que visiten la agencia y vean los informes sectoriales que realicen. La solución para abordar el tema de la ley de protección de datos, pues como la cuadratura del círculo. Desde mi punto de vista es imposible. Imposible. ¿Cuáles son las soluciones? Pues, por un lado, el autocontrol, la gente se tiene que concienciar, y la transparencia de la información. A mí me gustaría, y así lo he expuesto en los foros hospitalarios, que si alguien, estoy trabajando en un hospital, estoy trabajando o no estoy trabajando, soy un simple usuario y tengo un problema de salud, que si alguien consulta mi información clínica, a mí me llegue un correo diciendo, fulanito de tal ha consultado tu información clínica. Con lo cual, si está debidamente consultada para un proceso clínico, pues no voy a tener problemas. Igual que si el auxiliar del banco consulta mi cuenta, pues yo me gustaría enterarme. Entonces, yo creo que la transparencia en lo que se está consultando a los pacientes es fundamental para el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.